Hoy estamos a 17 de octubre del año 2024 y me encuentro aquí ubicado en la carrera 30A o la famosa calle de las notarías. Esta es una de las únicas calles de Villavicencio que tiene este sistema de arborización que entre otras cosas es muy fresco aquí. Aquí es muy agradable venir porque se siente la frescura debido a los arbolitos que están aquí al lado y lado, ubicado aquí sobre los andenes y le dan una frescura a este sector. Ojalá que los alcaldes de Villavicencio se preocuparan más en invertir, en arborizar la ciudad y de esta manera pues contribuir a mermar los efectos del cambio climático que estamos viviendo y que estamos padeciendo. Vamos aquí a entrevistar aquí a una persona que es comerciante de este sector. Precisamente vamos a hablar aquí con una persona que toda la vida ha vivido acá o ha tenido aquí su actividad comercial. ¿Cuál es su nombre? Don Orestes, veo que usted vive en el lugar más fresco de Villavicencio. ¿Qué le puede decir usted a las autoridades ambientales, al alcalde, al gobernador? ¿Cuál sería su mensaje? No, no solamente el lugar más fresco, la calle más bonita de Villavicencio. Miren esa arbolización tan hermosa y el comercio, aquí es donde está el comercio, donde está la vida del centro de Villavicencio, donde tienen que mirar los gobernantes hacia este lado. ¿Y por qué Villavicencio tiene únicamente esta calle arborizada y el resto no? ¿Por qué? Porque el resto lo tienen abandonado, está feo. Este está bueno y sin embargo algunas personas cortaron esos arbolitos y ya están creciendo, pero es la mejor calle, es la más bonita. ¿Ustedes lo cuidan? Sí, lo cuidamos, todo el sector lo cuidamos. ¿Entre todos el sector lo cuida? Sí. Bueno, ahí tienen ustedes, ¿cuál es su mensaje? Pues... Estamos viendo los estragos del efecto invernadero del cambio climático. Sí, sí, sí. ¿Cree usted que sembrando árboles se mejora la situación del... Sí, sí, sí. Nosotros cooperamos manteniendo todo bonito, pero también necesitamos el gobierno que mire hacia estos sectores, porque los propietarios del sector tenemos un problema. El problema es que los impuestos, los impuestos en los primeros pisos pues pasen, pero en los segundos, terceros y cuartos, todo está desocupado. ¿Por qué? Porque no hay, nadie va a... Villavicencio no tiene cultura de segundos, ni terceros, ni cuartos pisos. ¿Debería existir un incentivo? ¿Ustedes que están equivocando a estos árboles? Sí, sí, todos los comerciantes están sindicalizados, mientras que los propietarios somos los que le damos la vida al centro, no estamos sindicalizados. Pero nos toca así y el impuesto es muy alto y el gobierno no nos observa, o nos observa pero no sabe, porque no lo siente. Desde aquí de la calle de las notarías, o la carrera 30A, les informó Víctor Julio García Rodríguez. Un feliz día para todos.